hace unas cuantas horas en la oficina de la wwe se filtro lo que viene siendo los campeonatos en pareja de la división femenina si quieres saber cómo son quédate en este vídeo porque master te trae filtraciones de los nuevos campeonatos en pareja de mujeres todo empezó después de una publicación de sasa benx en twitter donde comentó que deberían hablar de los campeonatos de pareja de mujeres las dos mujeres que aparecen en la fotografía son las ex luchadoras velvet mcinti y princess victoria reconocidas como las primeras campeonas de parejas w wf podría decirse que ellas marcaron el camino que ahora podría continuarse más después se filtraron imágenes de los campeonatos en pareja de mujeres y se puede observar un logotipo muy hermoso con una bonita decoración si crees que es buena idea los campeonatos en pareja de mujeres házmelo saber en la caja de comentarios